hola compañeros y compañeras bienvenidos de nuevo a buscrap valladolid bueno hoy os voy a presentar esto que tenemos aquí de la marca la de la marca tru utility ya os he enseñado de esta marca el la herramienta multiusos y el otro día enseñe este mechero para que el que no lo haya visto luego dejaré los enlaces en la descripción como veis mecheri de mecha de gasolina y para completar este llavero cogí esto un bolígrafo vamos a verlo lo primero que nos encontramos el envase típico que ya hemos visto en en el mechero y en la multi herramienta lo primero que voy a hacer es quitar la arandela de la pero este que trae aquí vamos a ver que viene un poco viene pillado entre entre el blister puesto un pelín sacarlo ahí el laberito y bueno como vemos nos pone aquí que es un bolígrafo telescópico con tres recargas vale aquí las tenemos las tres recargas el bolígrafo del bolígrafo nos pone que mide 115 milímetros 45 pulgadas el acero inoxidable y con tres recargas patentado una patente que tiene en gran bretaña como siempre la marca tru utility que nos pone que está diseñado en reino unido y fabricado en china y bueno aquí entre un poco curiosidad nos pone que el material del que está hecho es acero inoxidable 420 vale un buen acero pero vamos a abrir en este caso con la verdad que es muy ligero tengo silbatillo que también voy a poner aquí en este ave en un silbato tengo silbatos ya les enseñaré más chiquitos que estoy pesan más la verdad que muy ligero me ha sorprendido el peso aquí tenemos las tres recargas que vienen en el blister sujetas con un cachito de celofán de cinta adhesiva y bueno vamos a ver bueno aquí veis que es que es telescópico tiene cuatro cuerpos y aquí va a rosca que no se nos pierda en el último va a rosca a ver si consigo sacarlo ahí le veis a ver si podéis apreciarlo pero vamos un bolígrafo que de tener ya veis la medida que tiene como las dos últimas las dos últimas falanges del dedo índice prácticamente le podemos estirar hasta el tamaño pues un tamaño cómodo para poder agarrarle y que lo dé la verdad es un poquito fino aquí el agarre es un poco incómodo por lo fino que es pero llega bien vamos a ver si podemos hacer aquí en el interior del blister una prueba de porque no he cogido papel bueno esto está un poco plastificado no sé qué tal pintará bueno la verdad que pinta bastante bien vale líneas bastante bien pinta ya os digo que está un poquito plastificado en un papel normal pintaría todavía mejor va muy suave me gusta como va y una cosa de las que por las que compré este bolígrafo no la voy a poder hacer tengo que mirar a ver porque quería aprovechar que este bolígrafo es como pone aquí plegable vamos y que se puede quitar el recambio girando aquí conseguimos sacar el recambio yo lo que quería mirar pero creo que no va a ser posible no va a ser posible porque cada cuerpo es independiente digo a lo mejor bueno a lo mejor lo puedo hacer con un taladro taladrando quería mirar a ver si podía hacer también un soplador para para el fuego pero bueno de momento no se puede tendría que taladrar el culo de cada segmento pero bueno espero que que os haya gustado este bolígrafo ya os digo el precio de este bolígrafo en amazon ronda en torno a los 10 euros no llega son 9 euros y pico cuesta lo mismo que el mechero y bueno decir que a mi no me paga nada esta marca desde luego por enseñarla pero bueno ahí lo tenéis bajando aquí tenemos el logo de True Utility aquí también nos pone el logo luego aquí mira va a presión que yo lo estaba sacando a a rosca va a presión lo metemos aquí a presión y tiene un llaverito entonces lo voy a meter aquí directamente en la argolla con el mechero que ya os dije que me quería hacer como yo no suelo llevar kit de supervivencia ni de cosas de estas ni ni EDC como que llevo siempre las llaves la navaja y tal en el bolso pues un llaverito en el que voy a ir enganchando cosillas y con un mosquetón lo engancharé pues a cualquier argolla del pantalón no hay veces que llevo cinturón ni veces que no y bueno espero que que os haya gustado esta combinación y bueno ya iremos llenando el llavero así que nada compañeros hasta un próximo vídeo ¡Gracias!